...un lujo, un laberón, un facto en mí. Tenía que ver algo muy bien escondido detrás de las cosas. Entre la época de Einstein y Newton vivió otro gran genio, uno de igual intercambio. El hombre que resolvió el misterio que había atormentado a Newton también sentó las bases de las revolucionarias ideas de Einstein y de nuestra forma de vida de hoy en día. En 1791, en un barrio pobre de los suburbios de Londres, nació Michael Faraday. ...no parecía muy prometedor en el colegio. Bien, dinos una palabra que empieza con la letra E. ¿Y bien? ¿Y la palabra es rata? Repítela y establezca de forma correcta. ¿Data? ¿Te estás riendo de mí? Es que no te he explicado ya cómo debes pronunciar la letra R. Bien, por lo menos puedes decirnos tu nombre. Michael Faraday, señora. ¿Qué? Coge esta moneda y cómprame una vara para que pueda darle una cota y convicciones al insolente de tu hermano. En los registros, no gusta que Michael Faraday volviera a asistir a la colegio. Faraday se tomó el fundamentalismo cristiano de su familia muy a pecho. Siempre supuso una fuente de fuerza, consuelo y humildad para él. Le enviaron a trabajar a un taller de encuadernación cuando tenía 13 años. Día a día encuadran navalitos y de noche los leía. Fue el inicio de su eterna fascinación por la electricidad. Tras años trabajando en aquel taller, Faraday, ahora con 21, anhelaba escapar a un mundo más amplio. Su gran oportunidad llegó cuando un cliente le dio una entrada para una sensacional y nueva forma de entretenimiento. Ciencia para el público. Y empezó justo aquí, en la Royal Institution de Londres. Humphrey David no solo era uno de los científicos más importantes de la época, sino que también había descubierto varios elementos químicos, incluyendo el calcio y el sodio. También era un son mal consumado. Y sus primitivas demostraciones sobre la electricidad nunca decepcionaban al público. ¿Podría bajar las luces, por favor? Estoy a punto de desatar el poder de 2.000 enormes baterías químicas, almacenadas en el sótano que hay bajo sus pies. Y ahora, contemplen el poder de la misteriosa fuerza del flujo eléctrico que iluminará nuestro futuro. Faraday estaba demasiado ocupado tomando notas como para aplaudir. Faraday creó una transcripción de la conferencia de David. Utilizando las habilidades que había adquirido como aprendiz, lo recopiló todo en este libro. Quizás tal regalo llamaría la atención de aquel gran hombre. Quizás ese gesto podría significar una huida a un universo mucho más amplio. Buenos días, señor. Me gustaría que le entregaré este paquete al señor Humphrey. Había pocas posibilidades, pero Faraday esperaba que algo bueno saliera de aquello. Y así fue. El experimento ya está listo, señor. Ample me ha dicho que el pobre duro me ha perdido un ojo y tres dedos trabajando con esto. Mis ojos, mis ojos. Cuando a Humphrey Davy, un científico de renombre mundial, le explotó un experimento químico en la cara, se acordó de Michael Faraday, el muchacho que se había tomado la molestia de Gotiaki en cuadratar las transcripciones de sus chavos. Tienes una memoria de primera, jovencito. Únete a necesitar.